Hola, ¿cómo están? Aquí estoy con las chicas, hoy el día de taller, les voy a hacer una pequeña encuesta para que ustedes vean cómo trabajamos acá y bueno, ya vamos por acá con una chica. Hola, ¿cómo tú estás? Bien, muy bien. Dime, ¿qué te pareció el trabajo, el taller? Hermoso, hermoso. ¿Sí? Muy bien, excelente. ¿La información? Muy completa. Qué bueno, ¿alguna? Un amor, una genia, no se queda con nada, siempre te explica todo, 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 todo hasta el final. Qué bueno. Excelente. A ver, por acá tenemos otra chica. Hola. Dime, ¿qué te pareció el taller? Excelente. Excelente. Sí, te explica todo. Muy bien. Por acá tenemos una rubia. Sí, a ver, ¿qué hacen por acá las chicas practicando? Y dime, ¿qué te pareció el taller? Divino, excelente. Sí, ayer canalla, todo tipo de preguntas, consultas, dudas, no, una genia. Me voy muy contenta. Qué bueno, gracias. Por acá. También, re feliz. No, no. Genial, lo que dijo mi compañera. Igual, sí. Buenísimo, buenísimo. A ver, por acá tenemos a Amalia inspeccionando el trabajo de las chicas. Amalia, saluda. Aquí tenemos otro grupo de chicas trabajando por acá. Vamos a hacer una entrevista, una encuesta. A ver, amiga por acá, cuéntame. Práctico, sencillo, dinámico, una explicación. Deja, puede ver a cinco años y la entiendes perfectamente. Y los resultados son sumamente rápidos. Las técnicas son novedosas, son sumamente fáciles. Y bueno, no tienes miedo para nada. Buenísimo, buenísimo. Por acá tenemos a otra amiga. A ver, ¿qué te pareció el taller? Me encantó. ¿Sí? Práctico y lo veo también. Sí, qué bueno. ¿Y la información? Perfecto. ¿Y Amalia? Me encantó. La onda, el ambiente y... Muy bien. Muy bien, profesora. Ok. Muy detallista. Gracias. Bueno, chicos, ahí tienen. Son parte de las alumnas. Y bueno, les esperamos. Venga, no pierdan su cupo. Recuerden llamar, escribir. Y bueno, aquí estamos para ustedes. Chao.